Buen día, como todos ustedes saben, ya tenemos un año en esta pandemia. El día de hoy sería el día 368 y estamos en la rueda de prensa número 38. Si vemos el panorama en Zacatecas, tenemos que actualmente hay solo 742 casos activos, 28 mil 299 positivos, 24 mil 765 recuperados y lamentablemente 2 mil 792 defunciones. Si vemos el acumulado de las pruebas realizadas, tenemos que van 56 mil 191 pruebas, de las cuales 27 mil 599 son negativas, 293 pendientes, con un dato de positividad del 50%. La comparativa de pruebas diarias tenemos que ha ido disminuyendo paulatinamente desde la segunda semana de febrero, que llegamos a dos mil 48 por semana. Actualmente son 952 y solo con 277 casos positivos. En la siguiente lámina podemos ver cómo ha ido bajando el promedio diario de 62 a 40 pacientes positivos diariamente. Y de las mil 406 personas infectadas, 5% es el total del global de contagios que hemos tenido. Si hablamos de defunciones, también hemos tenido una disminución. Vemos que eran 65 en la cuarta de febrero, en la tercera semana de marzo andamos en 24, un promedio de tres. Es el 7% del total global de defunciones en estas últimas cuatro semanas. El total de contagios, grupos más activos, ha sido del 21 a 60 años de edad, donde está el 77% de todos los contagios. Y sigue habiendo un 51 por ciento de mujeres por 49 por ciento de hombres. En las últimas dos semanas, también los rangos de edad de 21 a 50 años tienen el 63 por ciento del total de contagios. Los recuperados siguen siendo los mismos grupos de edad de 21 a 60 años con el 82 por ciento de todos los pacientes recuperados. Las defunciones por edad y género, vemos que arriba de los 50 años prácticamente está el 80 por ciento de todas las defunciones. De ahí que se hubiera tomado la determinación de vacunar a todos los adultos mayores, tratando de lograr una disminución en las defunciones. La comorbilidad no ha cambiado. La hipertensión, la diabetes y la obesidad son las principales causas que hacen que este padecimiento sea más severo y que se pueda producir la muerte. En cuanto a embarazos, tenemos 193 embarazadas contagiadas, 188 recuperadas, 3 en aislamiento domiciliario y 2 fallecidas. Ha habido 23 puérperas, de las cuales 22 se recuperaron y sólo una falleció. Los menores de 17 años siguen aumentando, son 695 menores, a Dios gracias 661 recuperados, 21 actualmente en aislamiento, 1 grave y 12 defunciones. La Secretaría de Seguridad Pública ha tenido 313 contagios con 11 decesos, los demás 261 se han recuperado y de las personas privadas de la libertad hemos tenido 34 positivos, 28 recuperados y 6 defunciones. Dentro del personal de salud tenemos un total de 3,808. Hay que decir que después de que se vacunó al personal de salud, de tener cerca de 250 personas contagiadas cada 14 días, actualmente tenemos 10, 11 pacientes cada 14 días. También aquí hemos visto un ejemplo de que la vacunación al personal de salud ha dado los resultados esperando, buscando siempre vacunar a las personas que están en mayor riesgo. En la UNEM COVID sigue habiendo 41 personas, en 8 médicos por turno y actualmente con la ocupación que tenemos ha bajado a un promedio de un paciente por médico. En el Seguro Social estamos con 3 pacientes por médico en Zacatecas y 2 pacientes por médico en Fresnillo. En el Issste nos encontramos también con un promedio de un paciente por médico en cuanto a los pacientes internados. Podemos ver aquí en la hospitalización que actualmente son 54 pacientes. Aquí también se disminuyó de 200, 180 que teníamos, solamente 54 hospitalizados. Y de estos se encuentran estables 26 y 28 graves con intubación. El promedio de camas disminuyó de un 55, casi 60 por ciento, a 12 por ciento y 16 por ciento de las camas ocupadas con ventilador. La ocupación hospitalaria la pueden ver también aquí, que ha ido disminuyendo. La última semana se mantuvo, pero tenemos un mayor número de pacientes graves. Lo que quiere decir que nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que seguir con todas las medidas preventivas. Los municipios con mayor incremento son Zacatecas, Guadalupe con 68 y 53 casos en la última semana, Fresnillo con 24, Sombrerete ya sobrepasó a Fresnillo con 48 casos y tres en Jerez. El 71 por ciento de los casos del día de hoy corresponden en estos cinco municipios. Las defunciones se han mantenido en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, principalmente con 1.404 decesos, siendo el 50 por ciento del total de las defunciones. Y en los 10 municipios que presentamos son el 71 por ciento del total de defunciones en el estado. Si vemos ya el reporte por jurisdicciones, vemos que Concepción del Oro sigue siendo la que menos casos tiene. Actualmente todos sus municipios tienen menos de 10 casos activos. En Río Grande tenemos 1.100 casos y en Río Grande tenemos que sólo Río Grande tiene 13 casos activos y los demás menos de 10. En la jurisdicción Ojo Caliente tenemos Loreto, Noria de Ángeles y Pinos, que tienen más de 10 personas activas actualmente y los demás se encuentran por abajo de 10 pacientes activos. Jalpa, tenemos ahí un punto rojo en Oaxistlán, que tiene 15 pacientes activos. Todos los demás municipios de la jurisdicción tienen menos de 10. Tlaltenango, hay dos puntos que es Tlaltenango y Jerez, que tienen arriba de 10 pacientes activos. Todos los demás han logrado disminuirlo. La jurisdicción Fresnillo, que lleva 6.534 casos, tenemos Fresnillo con 97 y Sombrerete con 65 casos activos. Todos los demás se encuentran con menos de 10 casos. Y en la jurisdicción Zacatecas, con 14.385 casos, tenemos a Guadalupe, que tiene 159 casos activos, Zacatecas con 181, Calera con 26 y todos los demás tienen menos de 10 casos activos. Si vemos el panorama nacional, tenemos que el número de contagios de Zacatecas equivale al 1.3 por ciento y los decesos al 1.4 por ciento. En relación a los ingresos y recuperados, se ha mantenido arriba del 60 por ciento de pacientes recuperados en todas las instituciones y tenemos actualmente que han ingresado 6.028 pacientes, se han recuperado 3.887 y hemos tenido 2.089 defunciones, estando actualmente hospitalizados sólo 52 pacientes. En cuanto a la vacunación, tenemos 28 municipios en los que se ha vacunado. Como pueden ver ahí en la lista, el grupo más grande pertenece a Zacatecas y Guadalupe, donde se vacunaron 31.290 personas. Actualmente, el día de hoy, va a haber vacunación en Calera para terminar con los mayores de 60 años y se vacunará beta grande. Esta semana debe de llegar mayor número de vacunas y conforme vaya llegando, se irá repartiendo en los diferentes municipios. Sabemos que hay municipios grandes que están ansiosos por recibirlo, como sería Fresnillo, que tiene arriba de 25 mil adultos mayores. Tenemos también Pinos, Loreto, Ojo Caliente, Sombrerete, pero conforme vaya llegando la vacuna, se irá repartiendo y prácticamente cada semana se aplica el total de dosis que llegaron. En cuanto a los servicios de atención a mujeres, tenemos que se han dado 73 mil 364 y han sido 46 mil 97 mujeres atendidas. Si vemos el número en las últimas semanas, se ha mantenido un promedio de mil, mil 100 mujeres cada semana. Es un punto importante que tendremos que seguir atendiendo para poder atender a estas personas. Esto sería en cuanto a la información y debemos de seguir cuidándonos. La vacuna es una ayuda, pero no es la solución que va a darnos el volver a la vida normal. Como muchos mencionaron, la vida no va a ser igual a como la conocíamos, sino tendremos que irnos adaptando a una nueva realidad a la cual hay que acostumbrarnos a vivir y seguir cuidándonos. El hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos podemos enfermar, quiere decir que la enfermedad puede ser más leve, podemos evitar la mortalidad, pero podemos contagiar a más personas, por lo cual tenemos que seguir cuidando. Sería cuanto.